Música Saber que fuisteis la estrella Que alumbra paz toda vez pejaza Son Miles de lágrimas He derramado por ti Para producciones guamaní Sonidos mil guaras Para la familia Miles de lágrimas He derramado por ti Miles de lágrimas He derramado por ti Saber que fuisteis la estrella Que alumbra paz toda vez pejaza Saber que fuisteis la estrella Que alumbra paz toda vez pejaza Producciones de Anahuara Después de todo ya te olvidé Yo la ingrata ya te olvidé Otra chiquilla me buscaré Otra flaquita mejor que tú Después de todo ya te olvidé Yo la ingrata ya te olvidé Otra chiquilla me buscaré Otra flaquita mejor que tú ¡Suscríbete! 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 vuelta para la familia Bolívar, salud, salud. Se viene cumbia, se viene cumbia, se viene unida más, unida más, unida más, unida más. ¡Qué bonito! ¡Mira cómo es loca! ¡Mira cómo es loca! ¡A bailar a moza! ¡Mira cómo es loca! ¡Mira cómo es loca! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! La flor de calabaza es una bonita flor, remedio para chiquillas cuando se mueren de amor. La flor de calabaza es una bonita flor, remedio para chiquillas cuando se mueren de amor. La mala hierba, bótalo ya, sobre la arena tíralo pues, si es que retoña, retoñarán, pero ya nunca florecerán. La mala hierba, bótalo ya, sobre la arena tíralo ya, si es que retoña, retoñarán, pero ya nunca florecerán. ¡Mira cómo baila! 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 ¡Mira cómo ¡Vámonos! ¡Quién gana, quién gana, quién gana, quién gana! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Eso sí! ¡A bailar, a bailar! ¡A gozar! Producciones Yanahuara Para la familia Huayta Para la familia Huayta ¡De morirlo! ¡Vonirlo, amán! ¡Vonirlo, amán! ¡Eso sí! ¡De morirlo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A la familia Bolívar! ¡Vaíta! ¡Se cansaron!